Bienvenidos una vez más a mi canal Loteriloto. Para este 8 de marzo, para este jueves 8 de marzo, estos son los números que tienen mayores posibilidades de salir para todas las loterías. El 21, volteándolo al 12, 21, volteándolo al 12. El 37, 70, 25, 46, 93, 60 y 95. Para los que les gusta jugar su palecito, pueden jugarlo en este mismo orden. Pueden 21 o 12 con 37, 70 con 25, 46 con 93 y el 60 con el 95. Para los que les gusta jugar un solo número, para los que les gusta jugar un solo número, porque los chelitos no le alcanzan, porque son muchos números y muchas loterías y hay que tener un dinerito bien rendido para jugar todos estos números en todas las loterías. Por eso, tengo un numerito que a mí particularmente me gusta para el día de mañana, para este día 8 de marzo. El 25. Para los que les gusta jugar un solo número, el 25. No olvides suscribirte, no olvides compartir el video y muchas gracias por visitar mi canal. Para este 8 de marzo, todas las bendiciones del mundo y toda la suerte.